El espíritu de un hombre se aparece en mi prepa. Hola Pepe, quiero contarte una historia que pasó cuando estudiaba en la prepa. Yo iba en una preparatoria de paga, la cual tenía mucho acceso a cámaras de seguridad. En ese tiempo, se comenzaba a escuchar mucho de un señor que se veía en el baño de los hombres, unos que estaban muy cercanos a una biblioteca. Al inicio de esto, se le avisaba a los maestros y a vigilancia, para que investigaran, pues era muy extraño ver a gente mayor a la edad de los estudiantes, porque incluso había un baño asignado para visitantes, esto como medida de seguridad. Los baños contaban con una cámara, en donde solamente se veía el pasillo, que era donde estaban los lavabos y las puertas de los baños. Cuando vieron en la cámara, se alcanzaba a percibir una silueta de un señor que se asomaba en el último baño, y que luego salía caminando hacia la puerta. Lo malo, es que en la cámara de afuera no se veía a nadie. Pasaron los días, y el tema se fue quedando atrás, hasta que una noche, a los vigilantes se les prendió la alarma de la biblioteca. Mientras uno iba a ver, el otro debía quedarse en las pantallas para guiarlo. Se iban hablando por sus radios, para decirle dónde estaba. Cuentan los vigilantes, que el espectro estaba parado en uno de los pasillos, cercano a la recepción, y que mientras se acercaba el vigilante que iba hacia la biblioteca, esa cosa comenzaba a flotar hacia la recepción. Entonces, el vigilante que se había quedado, le dio aviso a su compañero, que en cuanto entrara ahí, lo iba a ver. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que al entrar el vigilante no veía a nadie, y caminó a apagar la alarma. Pero el otro sí lo veía en las cámaras, así que le dijo justamente en dónde estaba, pero él seguía sin ver nada. De pronto, esa cosa se comenzó a mover hacia el vigilante, y el otro le dijo por el radio que mejor se saliera, sin explicarle el por qué, para no asustarlo. Pero por cumplir su trabajo, el vigilante que había ido a revisar, le contestó que mejor se daría una vuelta entre los pasillos de los estantes de libros, para descartar cualquier intruso. Pero esa cosa no se detenía, y parecía que en serio iba directo al vigilante. Para eso, el vigilante que se había quedado en los monitores de las cámaras, le dijo que él sí veía algo, y que iba directo a él, que lo mejor era que ya saliera de ahí. Ya cuando regresó al lugar de las cámaras, seguían viendo que esa cosa estaba ahí, como viendo hacia afuera del edificio. Hicieron su reporte mandando la evidencia, y todo el proceso, porque les pedían el informe cuando se activaban las alarmas. Obviamente toda la escuela se enteró, y muchos se evitaban ir a los baños, o a la biblioteca solos. Había quienes iban solos, pero solo por el morbo de ver a quien se les aparecía algo. Algunos de ellos contaban con la suerte de encontrarlo, pero siempre era cuando estaban por salir del baño. Lamentablemente, a unos compañeros que andaban de curioso se les apareció, así que entre el jaloneo y las prisas por salir, uno de ellos se cayó, y los otros le pasaron por encima, y tuvo un esguince en su muñeca. A raíz de eso, tuvieron que cerrar esos baños. Lo último que supe, fue que luego sí se escuchaba que se azotaban las puertas de adentro, o que se abrían las llaves de los lavabos. Nunca nadie supo quién era el espíritu que se aparecía, o el por qué, pero sigue deambulando por ahí. Orale amigos, qué historia tan interesante, la verdad me sacó escalofríos, sentía que yo estaba ahí ahorita que la estaba leyendo, me gustó mucho. ¿Ustedes cómo la sintieron? ¿Les gustó? Creo que es una de las historias más interesantes que nos han mandado. Creo que las personas que son guardias de seguridad, tienen muchas vivencias de este tipo. De hecho, cuando me mandan los guardias de seguridad sus historias, me gusta leerlas mucho. Hace poco una guardia de seguridad nos mandó también una historia en un Cedis en Monterrey, que también me gustó mucho. Incluso por ahí me pasó la foto, por ahí debe andar el video, búsquenlo y les va a gustar bastante también. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente historia que se llama Un brujo nahual me atacó en Chimalhuacán, Estado de México. Un brujo nahual me atacó en Chimalhuacán, Estado de México. ¡Adiós! Un brujo nahual me atacó en Chalpañar.